Murió por causas naturales, usted lo tiró del balcón, la gravedad es natural oficial, vaya no encuentro fallas en su lógica ¿Por qué saldría con un chico que le gustan tanto los videojuegos? No voy a jugar Halo contigo Claro, me disfrazaré de Cortana y te dejaré conducir tu Joey Wills del World Hope M12 por mis pechos Mi reina, mi esposa Si hablamos de personajes que te acompañan en un videojuego, ¿cuál crees que es el mejor? ¿El número 1 o el número 2? Cuéntame en la caja de comentarios Amor, ¿compraste los fuegos artificiales? No, porque el perro se puede asustar ¿Qué? Pero en esta casa no hay ningún perro Jaja, eso es lo que tú crees ¡Mira cómo está ese ojete! ¿Cómo son los personajes de terror cuando pasan a dominio público? ¿Y cómo son los personajes infantiles cuando pasan a dominio público? A ver, a ver, ¿qué pasó? Entonces, estaré a tu cuidado Hola, por favor, espérame en esta habitación Besa a la dama de la izquierda Es una lesbiana lolicón Si no la quisiste así, entonces no la busques cuando ella esté así Guerra de Hyrule Era de la calamidad Combina las mejores características de Dinastía Guerrera con Legends of Zelda Breath of the Wild Puedes elegir entre un colorido elenco de personajes Empuñar una increíble variedad de armas Para que todos se rompan inmediatamente También tienes una barra de resistencia pequeña Ahora sube ese acantilado Bajo la lluvia Tremenda obra maestra Cuidado con tu brazo No me vayas a estropear la peluca Y debes tener las manos sudorosas No me vayas a ensuciar el traje Y mucho ojo Ya sé que usan la excusa de la foto para manosearme pervertido Miren a este perdedor intentando tomar ventaja Oye, tu obra está inspirada en Hokuto no Ken Los fans de Berserk Si, toma varios elementos, pero es una obra totalmente distinta Los fans de Hopos Tienes razón, el maestro Heraki inspiró su estilo en Hokuto pero con el tiempo fue separando de este Los fans de Dragon Ball No, Dragon Ball es el padre del shonen, gracias a él existe el manga Dejemos de pelear hermanos sudamericanos Hispanoamérica unida Aquí están algunas mejoras para Xbox en la nueva generación Es la mejor y es la más potente con más funciones del mercado No tienen exclusivos, por eso los compra Compramos más estudios y ahora tenemos más exclusivos que la competencia Importa la calidad, no cantidad Estamos trabajando en más de 15 juegos AAA para darle calidad a nuestros usuarios Juegos gratis que requieren una suscripción Quitamos el cobro por juegos gratis y creamos el mejor servicio del mercado Lo que importan son las ventas y tener gotis ¡Ya cállate! Es hora ya de Warhammer Tempranito que Primark es con la ayuda de su amiga En sus cápsulas bonitas sobre un mundo en desgracias Luego Edda lo libera de un destino de desgracias Pero igual se va el carajo y son lamidos por el caos Los metaleos y roqueos intentando destruir reggaetón Y un sujeto cualquiera poniéndole envidios de vaqueos gay Vámonos de fiesta manjones Te ofrezco la insignia de la superioridad moral, por solo 8 dólares al mes Y yo te ofrezco lo mismo, por solo 12 dólares al mes Y yo te ofrezco vitamina D gratis ¿Ya ves Vivi? Esas si son ofertas Dejemos las cosas claras, no me gustan las tipas como tú Sí, lo entiendo, quiero preguntarte por tu amiga Tomo Así que sin rodeos Parece que consideras a Tomo como una rival Pero te digo que ella es mi mejor amiga Si buscas trapos sucios, mejor pregúntale a otra Y a cambio de un pastel, será de los ricos Bien, te escucho Mis tropas, Kumba, Kumba y lo que sean ustedes Los perros son los primeros animales a sentir un temblor ¿Y cómo es mi perro cuando ocurre uno? Guerrero, clérigo, mago y pícaro Mi grupo está reunido, ahora lanzaré ¿Pero qué pasa con los bardos? ¿Ahora qué? No tienes a un bardo, no puede haber fiesta sin bardos Pero no hay clase de bardo en este juego Entonces debería haberlos ¿Por qué los magos no tienen bardos si van a hacer fiestas? Dime si un árbol cae en el bosque y no hay nadie alrededor ¿Hace algún sonido? Bueno, pues ¿Y si un bardo se une a un grupo? ¿Alguien se da cuenta o incluso le importa? Los fans de Dark Sur cuando al fin me movizan el patrón de ataque del bosque ¡Arruda! Tú no quieres que esté contigo Y no quieres que esté con alguien más ¿Qué tan infeliz debo ser para que estés feliz? Ayer hablamos más de lo normal Me encantó Estaba borracha ¿Qué días tomas para hablarte y conocerte más esos días? Gracias para llegar a esta parte del vídeo Si quieres apoyarme, suscríbete y activa todas las notificaciones Y deja un botón de me gusta así como muchos comentarios allá abajo ¡Mira, un rarito! Cariño, feliz día de la mujer No quiero tus sucias flores Quiero empoderarme ¿Cómo dices? Ahora, ponte en cuatro y dime mami Te voy a romper bien el orto ¿Cómo son los adolescentes según Nefri? ¿Cómo son los niños según el chavo del ocho? ¿Cómo son las niñas bien según Pokémon? ¿Así que quieres saber cómo aumentar tu sueldo y posicionarte bien en la empresa? Entonces ve abriendo las piernas Que no tenemos todo el día Es el momento en el que logra finalmente derrotar a un jefe que te costó bastante Solo para darte cuenta que en el siguiente cuarto te aparecen tres jefes exactamente iguales La mujer debe empoderarse para que podamos tener una sociedad más igualitaria Estás loco No cometas el mismo error que yo No tienes ni idea de lo que una mujer empoderada puede hacer Oye Alex Ya encontré el arnés Me toca esta noche Me caen bien mal estos niños que se creen lo mejor por fumar con cigarrillos eléctricos O le quité uno a un niño y se hizo como que no podía respirar Oye Rin ¿Estás ahí? Oh, Yuma ¿Qué pasa? Ah, sí estás adentro Mis padres están afuera Así que supongo que haré la cena ¿Quieres comer curry? ¿Curry? Claro que quiero De acuerdo Estaré en la cocina Por cierto Yuma ¿Qué quieres? ¿Quieres bañarte conmigo? Diablos No idiota Jejeje No puedo esperar No puedo esperar Tomábamos baños juntos hasta sexto grado Ahora que lo pienso Ahora Yuma está muy desarrollado El calor te llegó a la cabeza ¿Qué? Es solo que el curry está algo picante Incluso cuando te puedes tragar el curry más picante de lo colchis sin problema Yuma Eres un pervertido Al menos haz que tus remates tengan sentido Hermano Dile a mi mamá que la quiero Todo el mundo pregunta quién o dónde está el fallo Pero nunca nadie pregunta cómo está el fallo Yo necesito amor, comprensión y ternura Con qué nuevas órdenes Debo irme Perdonen Me duele mucho la tripa Les importaría adelantarse Iré a buscar un lavado Espera No te encuentras bien Te esperamos aquí Eres un maleante Cuando papá hace del 2 Tarda mucho Mejor nos vamos No me digas Entiendo Vigila un poco tu vocabulario Cuando compras el juego en 60 dólares Y entonces a la semana lo ponen en oferta Y encima al mes está en Game Pass o en Playstation Cruz ¡Me lleva la cachetada! Como te decía En estos momentos mi papá se está enfrentando a Majin Buu Seguro que le gana Estupendo El porcentaje de acierto para robar es del 80% Será pan comido Eres un sinvergüenza Falle con un 80% Eres un maleante Falle con un 90% La llama castigará tus pecados Falle con un 96% ¿Qué te crees que estás haciendo? Qué bien Pensaba que el problema era yo Sabes Al contemplar la inmensidad del universo No puedo evitar pensar en lo pequeño que somos en comparación Vaya Yo pensé lo mismo la primera vez que vi una película no up Manny Te presento a mi novio Denny Jaja Un gusto Un gusto señora Hey banda Traje a mi novia Wow No puedo creer que si sea real Jaja Y yo que pensaba que eras Jotu hermano Ya somos muchos No se puede quedar a dormir Shairo Siento que ahora soy yo la que debe dar el siguiente paso ¿Recuerdas aquella promesa que me hiciste? ¿Qué está haciendo? Serás la vaina de mi espada ¿Cierto? Luego de eso Arturia dio rienda suelta a toda esa frustración guardada durante dos guerras por el santo Grian Yo viendo el primer capítulo del nuevo anime y se confirma que la prota es la hija de As Por lo que solo falta por saber quien es la madre Oh si Todo se está uniendo Yo al final del segundo capítulo viendo como la prota se quita el colgante de su cuello Y se transforma en un Latias Así se ven los fans de los fallows clásicos fingiendo que les gusta el sistema de pelea Maki Esta será nuestra última vez Tan repentino ¿Qué sucedió? Me voy a casar Y estoy viejo para esto Entonces eso es lo que pasa Pues si Por eso te di algo extra esta vez Lo entiendo Aunque es una lastima Ya que es el caso Déjame servirte una última vez Al día siguiente Esta es mi hija Maki Y este de aquí es el hombre con el que he estado saliendo Goro-san Medio año más tarde Goro ¿Quieres más arroz? Si Puedes servirme otra porción Yo te lo traigo Gracias Maki Aquí tienes Padre ¿Pero en serio está bien? Si No son vacaciones con antiguos compañeros de clase Mamá debes divertirte de vez en cuando Solo déjame las tareas y todo eso a mí Solo déjame las tareas y todo eso a mí No necesitas preocuparte por ella Lo está haciendo todo bien Ella no está conmigo ahora Me diste un buen susto Hacer eso cuando hablo con tu madre Es porque hay algo que quiero comprar Así que necesito algo de mesada extra Aunque ese sea el caso Ahora somos padre e hija Dices eso ¿Pero te sientes mal por mamá? Unos momentos después Realmente puedo relajarme mejor en casa Gracias a ustedes dos Pude disfrutar mis vacaciones Muchas gracias Ni lo menciones mamá Las tareas y esas cosas eran muy fáciles de manejar Cierto Padre Es verdad Logramos manejarlo trabajando juntos Su relación es muy buena Es como si de verdad fueran padre e hija Estoy feliz Pero me siento algo celosa Bueno mamá Todo es porque escogiste al hombre correcto Como cuando pateo la mochila que no he tocado desde 2020 Y el sandwich que había adentro me llamó padre Yo viendo la cámara de seguridad del super Después de meterle tremenda nalga al pollo Tú no has visto nada ¿Esa muchacha tan guapa es tu novia? No Somos amigos Y mi compa con falda Ay 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 Adiós 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 Gracias por ver el video.